Como lo había informado este noticiero en emisiones anteriores, la inseguridad en el municipio se ha incrementado preocupantemente. Muestra de ello los testimonios de varios ciudadanos. Yo creo que falta más vigilancia, todavía, más de todo aquí en el comercio, el comercio aquí, de por sí la policía pasa en motos y no patrullan a pie, lo que necesitamos es más seguridad, más seguridad, o sea, que la policía está más pendiente del comercio. La seguridad que se está prestando es muy, muy mala, se acude a la autoridad o se llama y nunca se tiene como compromiso, se corresponde, ¿cierto? Es preocupante porque es que es la misma gente del pueblo, los que están haciendo todas las fechorías o todas esas cosas es gente conocida, entonces es muy triste porque igual entonces en quién podemos confiar. Porque es que aquí esos atracos constantemente seguidos y mucho vicio, entonces donde menos que uno, los bazuqueros, los ladrones, pues sopladores en todo sentido y mucho ladrón. A mí me ha pasado, a mí me han atracado varias veces. El caso del lago, en algunas partes de la periferia, donde los turmenones de edad están consumiendo la droga y donde de pronto hay algún impacto pues como de delincuencia común bastante difícil. Últimamente no es la mejor, porque uno escucha a las personas que están hablando de que han sido víctimas de robos, incluso de maltratos, de agresiones. Hasta en bombillos se los roban, por acá se han estado robando los bombillos en estos días y ya hoy en día no sale uno como con tanta seguridad a la calle, ya es temiendo. Ya parece estilo Medellín que sale uno a toda hora con el celular y todo lo que pueda esconder. La falta de oportunidades y actividades dirigidas a los jóvenes acrecentarían dicha problemática. Como hay tan pocas fuentes de entretenimiento para ellos, entonces se están buscando otro tipo de cosas para lucrarse con el peso, pues para el vicio, para el mismo trago. Hay mucha delincuencia común, hay muchos menores de edad que están por ahí en las calles o en algunos sitios, usted sabe, haciendo mal uso de estupefacientes y en fin, yo veo que está un poco difícil la seguridad aquí en el municipio. Parece que hace falta un control más efectivo de las autoridades y que también nosotros los ciudadanos denunciemos y colaboremos para que tengamos una mejor convivencia social. Las autoridades por su parte vienen tomando una serie de medidas a través de las cuales buscan reducir los índices de actos delictivos tanto en el área urbana como rural del municipio. Ya hablamos con Policía Antioquia, se habló también con el Secretario de Gobierno del Departamento de Antioquia y la idea precisamente es que se enfoquen todos los esfuerzos en Sonson porque no podemos permitir que el espacio que han dejado la guerrilla y los actores del conflicto lo tomen delincuentes comunes. Inclusive tenemos consejos de seguridad pues donde aquí pues viene permanentemente la fiscalía, el coronel avenido, el coronel del ejército, el capitán de la policía. Estamos detrás de eso, tenemos inclusive investigadores desde fuera haciendo trabajo en Sonson. Adicionalmente se está a la espera de la instalación de unas cámaras de seguridad las cuales estaban presupuestadas para finales del año anterior. Lo que se está esperando es que Metro Seguridad comience la instalación, entonces nosotros estamos pidiendo que por favor se haga rápido y en el municipio de Sonson que realmente la estamos necesitando. Se habló con el Secretario de Gobierno del Departamento para que eso se haga. Otra de las medidas que se vienen adelantando para reducir estos actos delictivos está relacionada con el fortalecimiento de las redes de apoyo a través de una permanente comunicación de la comunidad con la policía a través de radios y teléfonos celulares.